Lo esencial es precisamente de tratar de mantener nuestra cultura, nuestra tradición purépecha y desde un principio fuimos un poquito antagónicos a lo que realiza el ayuntamiento, desde el mismo nombre nosotros estuvimos defendiendo un poquito que se denominara de otra manera porque esto de las velas creo que lo hacen en Oriente y bueno nuestra tradición purépecha pues es bonita, tiene su objetivo, tiene sus fundamentos y creo que lo estamos logrando poco a poco hemos estado haciendo ofrendar a los difuntos de este año y se ha logrado, tú lo observaste ahorita que cada uno de los barrios ya tenemos el ofrendar a difuntos anualmente y aunque sea comunitario pero ojalá que lo logremos que sea en los domicilios particulares de las familias que tienen estos decesos anuales y que podamos nosotros participar ofrendando, apoyando a las familias. Claro, aquí se encuentra la gente de los barrios con sus ancestros, no es un ritual, no es una actividad digamos lúdica o folclórica. Sí, así es Grecia, tiene su fin y creo que lo hemos estado logrando ya a través de esta décima primera emisión y poco a poco pero se está logrando retomar, no digamos rescatar, retomar porque pues somos purépecha aunque estemos en una ciudad muy grande y que no nos quieran reconocer los pueblos más pequeños o no hablemos el idioma pero somos un pueblo purépecha que hay antecedentes donde se menciona a Uruapan, por ejemplo en relación de Michoacán, más de 300 veces el nombre de Uruapan y recordemos que en este lugar, en este precisamente el último de los gobernantes purépecha fue capturado en este lugar, era su lugar de veraneo vamos y entonces tiene antecedentes mucho antes de los purépecha también.